Y seguimos con más información, pero ahora del otro lado del mundo, ¿no es así, Joe? Y está seguro, tomó por sorpresa a muchos, porque algunos lo llamaban charlatán, pero fíjense que la justicia declaró a Javier Sánchez, hijo de Julio Iglesias, 30 años después. Este nuevo hijo, del cantante de 42 años, fue fruto de una relación de su mamá, María Edith Santos, y Julio Iglesias, que coincidieron en 1975, cuando él estaba entonces casado con Isabel Presley. Y el magistrado destacó el innegable parecido físico entre padre e hijo. Además de una prueba genética, esta decisión, pues es una victoria para Javier Sánchez Santos, quien nació en abril de 1976, cuya primera demanda de paternidad fue desestimada en 1999 por el Tribunal Supremo Español. El abogado de Iglesias, Fernando Falomir, indicó que recurrirán el fallo razonado, que es un tema ya resuelto anteriormente por la justicia, pero pues ahí está. Lo va a tener que reconocer y no sé si le va a tener que pagar. Pues ya lo dijo el juez, ya no puedo hacer nada a Julio Iglesias, bueno, pues seguir apelando y apelando, pero ya está, ya lo dijo el juez. Ahí está. Y todo el mundo que decía, ay, no, seguro no, pero miren. Es un charlatán. Ahí está. El tiempo le dio la razón y bueno. Pues sí, ahora vamos a ver si el dinero también se lo dan. Y qué es lo que realmente quería, no es un acercamiento o nada más el puro billete. Yo creo. Vamos a ver. Muchísimas gracias, John. Gracias a ti. Nos vemos mañana. Bye. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.